A mi esposo. ¿A quién? Mi esposo. ¿Cómo se llama ese esposo? Luis Delgado. ¿Qué tiene él? Está de accidente de tránsito de ayer. ¿De ayer? ¿Cuál es su nombre? Luis Delgado. ¿Su nombre cuál es? Silvia Mendoza. ¿De qué parte viene usted? De la avenida del ejército de San Alejo. ¿Y a qué le pasa a ese esposo? ¿Y cómo fue el accidente? Su accidente de tránsito a la avenida del ejército, por ahí mismo. ¿Y a cómo fue el accidente? De verdad que no sé, porque yo no andaba con él. ¿Cuántos días lleva aquí en el hospital? Desde ayer. ¿Desde ayer? Ajá. ¿Y en qué parte tiene la herida? En el brazo. ¿En el brazo? Es bastante fuerte. Bueno, hasta aquí sí, hasta esperar que lo operen mañana. Mi hijo cayó con un dolor de estómago y una comitadera. ¿Y cuál es el nombre de usted? Ramón Zambrano. ¿De qué parte viene usted? De Florón. De Florón. Cinco. ¿Y usted cómo se llama? Loita Cedeño. ¿Cuánto traje usted? Ahorita a las doce. ¿A las doce? Sí. ¿Y sí lo están atendiendo? Sí, sí lo están atendiendo porque adentro está mi yerno con él. ¿Dolor en qué parte? En el estómago. ¿Y ahí no sabe de qué? No, no sé de qué. ¿Cuántos años tiene usted? Yo. ¿Tu hijo? Mi hijo tiene 38 años. ¿Ahora joven todavía? Sí, pero si hay atención médica, ¿está en medicamento? Sí, sí, porque ya mandaron a comprar, que le compraba remedio y todo eso. ¿Algún familiar que no sepa de esto, qué le puede decir? Que estoy en el hospital con mi hijo Ramón Zambrano, que lo tengo bien malito, con un dolor del estómago. ¿A quién tiene el hospital? A mi suegro, que lo trajeron de emergencia. ¿Y qué? ¿Pero qué tiene él? Parece que se le ha bajado el azúcar. Ah, tiene problemas de azúcar. ¿De qué parte viene? De aquí, de atrás del hospital de especialidad. ¿Y cuándo fue que lo trajeron acá? Recién, no hace mucho, creo, una hora. No. ¿Y qué le están atendiendo bien? Sí, hasta ahorita sí. Queremos entrar, pero no nos dejan entrar, pero sí le están atendiendo. ¿Qué hay medicamentos? ¿Qué le están atendiendo? Sí, no, como le digo, recién llegamos todavía, no sé qué le han mandado. Estoy esperando aquí a ver qué nos dicen. Se fregaron los medicamentos, se fueron alquiler. ¿Y a qué le pasó? Él tuvo un accidente, tuvo traumas en la pierna, amputación. Tiene quebrado el tobillo, la cabícula y está en una área donde no debería estar porque estamos esperando un traslado y no nos hacen nada. Estamos haciendo averiguaciones y según ya él ya tenía el paso, tenía cama, pero ahora resulta que no. Entonces estamos en eso. ¿Cuál es el nombre de su hijo? ¿Perdón? ¿Cuál es el nombre de su hijo? No, es mi cuñado, Jonathan Mero. ¿Y cuántos años tiene? 27 años de edad. Ya llevamos aquí ya 11 de Cruzita. Ya tenemos 11 días con él aquí y no nos hacen nada. Estamos desesperados porque amputaron, luego volvieron a amputar. Entonces estamos esperando los médicos que nos dicen porque no vemos soluciones. Estamos agilitando para hacer el traslado, pero no nos dicen nada aún. Nada, aquí nos tienen en espera. Ya, aprovechando este medio de comunicación, ¿qué puede decir? Realmente que aquí es una tensión pésima, sinceramente, porque no les dan la debida tensión que debería de ser, porque él debe estar en un área de quemados, aquí no hay camas para eso. Nos dijeron desde el día uno que estaban trabajando para un traslado porque él necesita estar en un área de UCI quemados por la gravedad de sus quemaduras, porque son muy profundas, muy graves. Y pues no, o sea, solo nos dicen esperen, esperen, esperen. Sí, estamos tramitando, pero no vemos ninguna solución. ¿Y a quién es su nombre? Sandra Vélez. Tenemos casi 11, casi 12 días y aún no nos solucionan nada. Sí, sí. Gracias.